Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla que es un poco de divulgación acerca de las características del material pétreo que encontramos en las ciudades, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, y digamos qué relación de alguna manera tienen esos materiales con las posibilidades de ejercer de alguna manera poco tradicional, sobre todo en nuestro país, la geología. Vamos a empezar con un mal chiste, pero bueno, era una manera de empezar, ya que vamos a hablar de piedras y de la Ciudad de Buenos Aires, podemos... Ah, nos está pasando esto. No puedo pasar la diapositiva. Disculpen. ¿Por qué no me permite desde ningún lado, ni desde el mouse? Bien. Bien, la pregunta del chiste malo era cómo hace un porteño para convertir piedras en esmeraldas. Es muy fácil. Cruza Rivadavia de sur a norte y piedras se convierte en esmeralda. Pero bueno, esto estaba pensado para los primeros minutos, nos atrasamos tanto, vamos avanzando. La idea de la charla de hoy, entonces, es conversar un poco sobre lo que es el patrimonio petriurbano y algunos comentarios, algunas reflexiones sobre la importancia que tiene su reconocimiento y su catalogación. La charla va a estar dividida en cuatro partes, la ciudad y las piedras, piedras sí, pero cuáles, y la tercera parte, ni tan dura ni tan durable, la piedra como un problema a resolver, y luego, para finalizar, esta posibilidad de aprender acerca de las piedras para disfrutar, perdón, el patrimonio petrio que tenemos en las ciudades. Entonces comenzamos con la ciudad y las piedras, y este es un monumento que muchos de ustedes seguramente conocerán, frente a la Facultad de Ingeniería, en la Avenida Paseo Colón Independencia, y es el canto al trabajo. Este monumento es un grupo de personas que supuestamente arrastra una gran piedra, digo supuestamente porque cuando uno mira en detalle solamente hay dos personas que están tirando de la piedra, el resto es una gran escenografía, pero de hecho esto no es una piedra, es un monumento de bronce, pero hay toda una tradición, un mito urbano que muchas veces se escucha en los guías, que dicen que era una piedra de jade, la más grande que había, y que como la gente iba con el martillo a robarle pedacitos, la tuvieron que revestir de bronce, esto no tiene nada que ver con la realidad, es parte del monumento hecho por Rogelio Irurtia, y es una imitación de una piedra hecha en bronce. Con esto vamos a introducirnos entonces en lo que constituiría el patrimonio pétreo en una ciudad. Podemos tener piedras que están en el territorio sobre el cual se asienta la ciudad, podemos tener piedras en su arquitectura, en su escultura, en la decoración, y luego piedras que cumplen distintas funciones dentro de la ciudad. Vamos al territorio, disculpen, y digamos hay ciudades privilegiadas que están en este aspecto de labradas, talladas en la piedra, y aquí vamos a hacer un juego entre algunas obras de arte, como este cuadro de Bravo Dufmelik, y estas ciudades que tenemos en Petra, en Jordania, que están totalmente excavadas en la piedra, no es el único lugar del mundo, vamos a ver que hay muchísimos, yo solamente he puesto dos o tres ejemplos. Este cuadro del mexicano Juan O'Gorman nos lleva a los famosos Sassi de Matera, pueblos que están en parte tienen fachadas tradicionales, pero gran parte de esas casas están excavadas dentro de la roca, son de alguna manera cuevas, o este famoso cuadro de azul solar, que en realidad remite a estas viviendas de Capadocia, donde tenemos talladas o labradas en la roca las viviendas. Fíjense que esto que puede parecer lugares muy pequeños, o digamos muy reducidos, también puede extenderse terriblemente en profundidad, y en Turquía se excavó hace poco tiempo una ciudad del 1400 a.C., que tiene cerca de 20 niveles subterráneos, todos reunidos, con pozos de aire, es decir, una ciudad subterránea totalmente excavada en la roca, con sistemas de agua, es decir, es una ciudad de verdad para poder esconderse y sobrevivir al asedio enemigo. Bien, hay ciudades que están edificadas sobre piedra, los terrenos sobre los que se asientan son de piedra, esto es un cuadro de Yasek Yerka, pero nosotros tenemos ejemplos más cercanos, como puede ser, y más reales, como puede ser Chosmalal o Mar del Plata, que tienen piedra a piedra, digamos, por decirlo de alguna manera amigable, y tenemos nuestra ciudad de Buenos Aires, construida en La Pampa, junto al río, que no está sobre rocas de las que la gente considera rocas, está sobre materiales más bien de sedimentos consolidados, cementados en algunos casos muy bien, como puede ser la Tosca, pero no son granitos o no son mármoles o rocas metamórficas, como en otros casos. Este es un corte de la Ciudad de Buenos Aires, con la meseta sobre la cual se asienta, y esta es una vista de la Ciudad de Buenos Aires, con su vieja barranca, con las iglesias, y como ustedes podrán ver, presenta una situación muy extraña, como son una especie como de bahía, con un terreno que se interna en el río, con esa carreta que baja por ahí, y esto es en realidad un error gráfico. Esta plancha, este grabado, de la Ciudad de Buenos Aires, está copiado de otro grabado, que es un grabado realizado por Gran Vila, a fines del siglo XVIII, donde se ve la ciudad desde el lado apropiado, lo que se ve sobre el lado izquierdo de ustedes, donde está la carreta, es el Parque Lezama, actualmente, y de ahí había una bajada que unía con todo un bajo, lo que se ve ahí como curso de agua, es lo que hoy en día son los diques de Puerto Madero, y esa es la verdadera situación de esta ciudad, edificada sobre unos sedimentos, no demasiado resistentes, desde el punto de vista geológico, pero es lo que tenemos. Aquí podemos ver ese material más resistente, la capa de tosca, que se usaba como la terraza de tosca labrada en el fondo del río, se hacían pozos y las lavanderas usaban esos lugares para lavar la ropa y enjuagarla. Bien, cuando pasamos a la parte de la arquitectura, tenemos edificios que son de piedra, y otros que parecen ser de piedra, pero que no son. Vamos a recorrer un poquito eso, y vemos ahora los que son, edificios que están realmente construidos en piedra, ejemplo tradicional, arquetípico, la fortaleza de Saxaguamán, en Perú, o más modestas, pero no menos interesantes, los pucarás que tenemos nosotros en todo nuestro noroeste, Santa Rosa de Tartil, Tilcara, los quilmes ahí en Tucumán. Y lo que sí tenemos como muy habitual y muy abundante en la ciudad de Buenos Aires, son los edificios revestidos en piedra. Un edificio paradigmático puede ser el del Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo, que está construido con cuarcita de Mar del Plata, que ha sido incorporada como piedra patrimonial en el Global Heritage Stone Research, hace muy poco, porque ha sido una piedra que marcó una época en la arquitectura argentina, no solo en la ciudad de Mar del Plata, donde los chalets se revestían con piedra Mar del Plata, sino en, digamos, en Buenos Aires mismo, que se copiaban esos estilos, se copiaban esos chalets, y hay muchos edificios que en su momento fueron revestidos con esta piedra Mar del Plata en torno a la Plaza de Mayo, y hay algunos monumentos, como el monumento que está en Florida y Diagonal, a San Espeña, que es hecho con la cuarcita de Mar del Plata. Pero en los inicios, por supuesto, cuando las casas de Buenos Aires, en la época colonial, eran sumamente modestas, era todo adobe, y luego un poco de ladrillo, revocado, pero nada más, recién a mediados del siglo XIX, empiezan a aparecer la piedra como ornamento, muy modestamente, como en esta casa, que todavía se conserva, en la calle Suipacha, que era la casa de la familia Atucha, que tiene, ustedes pueden ver, debajo de las ventanas, se ve todo un zócalo corrido de mármol de Carrara, pero fíjense que la casa de gobierno, cuando se reacomodan la vieja casa de gobierno y el Ministerio de Comunicaciones, se hace un único edificio, se une, pero no se reviste en mármol. Era, todavía, el país, este, no tenía ese impulso de mostrar su riqueza en edificios ornamentados con mármoles, cosa que sí ocurre cuando se hace el proyecto del Congreso, sobre el cual nos vamos a ocupar después. Edificios públicos que, digamos ya, en el pleno siglo XX, se hacen no solo con diseños muy importantes, con dimensiones ya muy importantes, sino también con materiales pétreos de muy buena calidad y con muy buen trabajo, digamos. Esto era, o es, digamos, una dependencia ministerial en la diagonal Roca, diagonal Roca, perdón, la diagonal Sur, diagonal Roca. Bien, el edificio donde está el Ministerio de Economía, que en la parte de abajo tenemos cienitas de Piriápolis traídas del Uruguay y la fachada está toda revestida con las cuarcitas de Mar del Plata. Casas particulares empiezan a lucir distintos tipos de mármoles y de granitos, las asociaciones, digamos, como una forma de demostrar su poder económico, en este caso se trata de la fachada del Club Español en la calle Bernardo de Irigoyen, con granitos, una casa en la Avenida Córdoba, también con granitos, es decir, el material pétreo se convierte en un símbolo de poder económico y, digamos, su tratamiento es un desafío de diseño también y se va incorporando al paisaje urbano durante todo el siglo XX, sin duda. En este caso tenemos un material muy característico del Brasil, esto es el edificio Fortabate en el Bajo, se imitan las piedras reales en algunos monumentos talladas sobre bloques de piedra que se traen del interior, como en estos granitos del monumento Aleandro Alem y, digamos, se introduce en algún momento una moda muy curiosa que es la moda de la rocalla, de volver a la naturaleza y esto es una tumba en el cementerio de la Recoleta hecha con bloques de materiales de tipo granítico que, a su vez, esta moda se transforma en una moda arquitectónica que se reproduce en cemento. estas imágenes son muy malas pero son las únicas que pude conseguir de una casa que yo la llegué a ver en pie antes de que la demoliera en los comienzos de la avenida Cabildo que imitaba todo un frente como si fuera una casa hecha en el frente de una montaña como habíamos visto con trozos de piedra que están en este caso hechos en cemento. La moda de las grutas se impuso hubo grutas en varias plazas de Buenos Aires y esta es una que estaba en la Plaza Constitución una especie de edificación medio como de castillo construido sobre una base imitando ropa. Duraron muy pocos eran muy difíciles de mantener eran problemáticas y terminaron siendo demolidas. Tenemos materiales que utilizan piedras para el revestimiento pero que son de fabricación digamos industrial como estas placas en el edificio de Telefónica en Maipú y la avenida Corrientes y tenemos materiales que imitan la piedra pero que no son piedra esto es un edificio que está en Balcarce y Alsina y si ustedes se fijan aquí en este costado pueden ver que es un material preparado con una arena muy gruesa pero que está colocado directamente sobre el ladrillo creo que por aquí tenemos otro ejemplo de un material que imita una caliza esto también es en la recoleta pero que está directamente colocado sobre el ladrillo a la vista parece una caliza en este caso está bastante deteriorado el pobre pero vemos que no es un revestimiento de piedra natural y entre los que imitan tenemos también la piedra pintada esto no es una piedra pintada esto lo puse porque es un ejemplo impresionante de la textura rapaquibi esto es en una columna en la catedral de Kazán en San Petersburgo es un ejemplo importado pero digamos con un muy lindísimo material que en este caso ha sido muy mal imitado en una columna que se ve que estuvo desperfecto la reemplazaron por una columna sintética y ustedes pueden ver que el pintor no se lució bien seguimos avanzando vamos a pasar muy rápidamente la piedra en la escultura y la decoración en Buenos Aires es sumamente habitual en distintos ejemplos por distintos lugares con distintos estilos y con distintos tratamientos como base de las esculturas como material para los relieves esto está labrado también en la cuarcita Mar del Plata esto es parte del monumento que está ahí en Florida y Diagonal para San Espeña el monumento a Dorrego en Viamonte y Suipacha la tumba de la señorita Cambaceres en la Recoleta fíjense todo mármol blanco estatuario impecablemente blanco y cuando se sacó la foto estaba recién restaurado el lugar y totalmente limpio piedras para escultura esta escultura de Gamarra o este paisaje de Pereda que digamos cuando uno lo mira de cerca en realidad son grupos de piedras acomodados sobre un espacio sobre un espacio que tiene una luz tenue desde atrás y que reconstruye una imagen de un paisaje muy acertadamente todos estos materiales digamos como en este caso también de un mural que tenemos en la Galería Larreta que digamos corre desde San Martín a Florida en la última cuadra de Florida y luego tenemos piedras en la ciudad que cumplen distintas funciones la más popular y visible por ahí es el adoquinado esto es un viejo chiste de 1910 cuando la ciudad digamos el centro ya está bastante adoquinado pero los barrios todavía son calles de tierra y para los viandantes para los peatones las piedras más preciosas como dice la viñeta son los adoquines que permitían circular por una ciudad que tiene épocas de lluvia importantes y en las cuales todo se convertía en lagunas y barriales entonces el adoquinado era algo muy importante los primeros adoquinados se hicieron al final del siglo XIX el virrey del Pino introduce los primeros empedrados en realidad porque no eran adoquines eran piedras que se colocaban aquí tenemos en la calle Florida y Diagonal un pequeño monumento digamos o recuerdo de ese primer empedrado que tiene una historia muy triste porque ya ven que esta foto tiene unos años pero si íbamos un poco de tiempo después nos encontrábamos que esto estaba cada vez más deteriorado de hecho finalmente esta placa que había sido rota desapareció y hace muy poco tiempo hubo un proyecto de un artista que hace performance hace actividades en la calle que bautizó este lugar como piedra de la libertad y homenaje a los presos picapedreros que trabajaron en la isla Martín García y esto nos lleva a un tema que es muy interesante que es el mito de que casi todo lo que hay de piedra vieja en Buenos Aires se trajo de Martín García algunas cosas se trajeron de Martín García hubo picapedreros presos en Martín García pero Martín García no tiene gateras inagotables es un lugar muy pequeño aquí tenemos la imagen de Google Earth si ustedes se fijan la longitud actual de la isla es de poco más de 3 kilómetros pero la realidad es que esto es un fenómeno reciente la isla como tal es la que está encerrada en esta elipse roja mide poco más de un kilómetro digamos de diámetro máximo y en esa isla había canteras este es un mapa viejo aquí está el símbolo de canteras y las canteras son canteras pequeñitas que están digamos en un flanco más expuesto esta zona de aquí es mucho más sedimentaria está cubierta está la zona que es un poco más rocosa y la realidad es que de todo eso hoy en día solamente puede visitarse una cantera y ustedes miren lo que es es en realidad un pequeño pozo en el terreno no hay profundidad de agua con lo cual lo que hay es ese relieve y de ahí no puede haber salido tanto material por más que hay de estas hayan 6, 7, 10 como para todo lo que se le asigna muchas veces folclóricamente ha originado en la isla Martín García venían de Uruguay sí muchísimas piedras y luego vinieron piedras ornamentales y siguen viniendo pero no de Martín García la producción de Martín García fue muy limitada y esto es una cosa que también es muy graciosa es una foto que aparece en internet sobre el material de las canteras que son pasamento precámbrico que aquí lo tenemos en la ciudad bajo el terreno a unos 80 metros de profundidad en promedio y lo llamativo es que con esta foto aparece un epígrafe que dice que su fauna se compone de más de 200 clases de ave son estas cosas simpáticas que uno a veces encuentra y dice ¿y dónde están las aves? ¿para qué me mostrar la roca si me estás hablando de aves? pero bueno en fin esto nos va a servir para seguir avanzando y pasar a otras piedras que también fueron muy populares en Buenos Aires ahora quedan muy pocas veredas en general casi históricas de lo que se llamaban las lajas de Hamburgo o losas de Hamburgo se suponía que venían este es otro error usted dice los barcos las traían como lastre los barcos traían piedras de lastre pero las piedras del lastre de los barcos no se sacaban y se vendían esas tienen que quedar porque son la estabilidad del barco estas piedras que venían de Europa de muchos países Alemania Inglaterra venían para ser comercializadas no venían como lastre y después se vendían bien y tal vez estas lajas que estamos llamando de Hamburgo en muchos casos sean de Sierras Vallas esto que ven aquí es una vereda muy similar a la que vieron recién y sin embargo es una vereda local de la población de Sierras Vallas cerca de Olavarría en la provincia de Buenos Aires donde las calizas se explotaron durante mucho tiempo para hacer cal pero también para hacer lajas que se distribuyeron por toda la provincia de Buenos Aires en función de que se cargaban en azul en el ferrocarril bien otras que tenemos muy comunes en una época y muy aisladas ya y muy deterioradas en el barrio viejo de Buenos Aires son las losas de granito mucho más grandes mucho más pesadas y que por su dificultad de ser removidas en bloque muchas veces quedan simplemente por no sacarlas bien en el siglo XIX segunda mitad se popularizan los brocales de mármol para los aljibes también tenemos algunos en distintos museos de la ciudad tenemos las escaleras de mármol de Carrara en muchísimas ciudades y en muchísimos museos solamente voy a poner un ejemplo de un par de cuadros de taracea de piedra que están en el Museo Saavedra allí en en el extremo de la ciudad de Buenos Aires posiblemente taraceas hechas en Florencia a mediados del siglo XIX que en su momento cuando estos materiales tienen que ser estudiados las piedras tienen que ser reconocidas el taller donde se hizo deberían ser identificados todo esto enriquece el patrimonio en función del conocimiento del mismo bien no vamos a entrar en más detalles pero digamos piedras en la ciudad tenemos lítica indígena y luego en el mundo postcolombino con la llegada de los europeos se incorporan los pizarrines escolares tenemos piletas y piletones de lavado hechas en piedra tenemos ductos de piedra canaletas que se conservan en muchos casos hay muchos ejemplos piedras de molino para moler tablas de lavar que se hacían en piedra en muchos casos tenemos las piedras de afilar piedras de chispa para armas encendedores cuando las pistolas funcionaban con una mecha había que encender esa mecha o encender directamente la reserva de la pólvora con una piedra que se percudía emitía un chispazo y con eso se prendía pipas de piedra las canicas o las bolitas de jugar que antes de ser de vidrio fueron de piedra y a los que les interesa el tema ahí en esa dirección ese URL tienen un trabajo que es de los pocos que hay sobre la lítica en los materiales líticos en la ciudad de Buenos Aires los materiales pétreos bien vamos a ver ahora dos casos muy divertidos de edificios monumentos de Buenos Aires que tuvieron historias controvertidas con respecto a las piedras el primero es el edificio del congreso que ya vimos una foto todo el edificio revestido en piedra lo curioso es que ese edificio hay un trabajo muy interesante que se llama la piedra en el papel en el papel en cuanto a la burocracia que cuenta que ese edificio no fue pensado para ser revestido en piedra iba a ser un edificio de ladrillo de alguna manera con una terminación semejante a la de la Casa Rosada en el otro extremo de la avenida de Mayo pero que luego se decidió que debesía ser revestido en piedra y tiene una historia muy compleja porque se cambia el revestimiento a un revestimiento mucho más caro pero no se modifica el presupuesto hay muchos líos aquí tenemos una imagen de cuando el edificio estaba en construcción y empieza a ser revestido en piedra una imagen del Archivo General de la Nación aquí tenemos un detalle la rampa de subida y las maquinarias para ir colocando la piedra sobre la pared y lo que se propone es que la piedra venga de San Pacho de la cantera del Cerro Suco que ahí está digamos en el documento está escrito con Z en la geografía actual se escribe con S y aquí tenemos una imagen de la cantera cercana al Cerro Suco donde si no hubo errores o cambios de idea en la gestión de todo ese proyecto debería haber venido la piedra del Congreso si ustedes se fijan esa cantera tiene casi el tamaño poco menos pero casi el tamaño de toda la isla Martín García esto nos permite pensar cuál es la desproporción entre la cantidad de material que puede haber salido de las canteras de Martín García y lo que produce una cantera verdadera de qué dimensiones tiene y el otro edificio que tuvo una historia inversa que tenía piedras y hubo que sacarse es como ustedes pueden ver aquí el obelisco así como el Congreso tardó 50 años en terminarse el obelisco se inauguró en poco más de 60 días o en 60 días redondos se hizo a gran velocidad fue una demostración de poder de las empresas que empezaban a construir en hormigón armado y este es su aspecto hacia el año 38 más o menos pero muy poco después que se inaugura bueno esta es la cantera de la cual se supone que se trae la piedra de revestimiento del obelisco en Córdoba también y lo que ocurre es que luego de los festejos del día de la bandera ustedes saben que donde está el obelisco más o menos hoy en día estaba la iglesia de San Nicolás de Bari y en esa torre se hizo por primera vez la bandera diseñada por Belgrano en la ciudad de Buenos Aires entonces en determinado momento los actos del día de la bandera se hacían junto al obelisco y una noche después de los actos caen unas piedras del revestimiento de las placas que estaban en ese lugar y esto sale en el diario esto se produjo por la noche y después que habían finalizado todos los actos sin embargo en algún lugar en internet dicen que en octubre de 1938 cayeron al pavimento varias lajas de cemento en medio de un acto atestado de niños fíjense cómo la gente va variando la verdad histórica y esto es lo que yo muchas veces trato de transmitir uno no puede reproducir lo que lee en internet sin chequearlo en varias fuentes que no sean los blogs de aficionados porque estos blogs normalmente repiten lo que toman de otros lados sin verificar las noticias lo que sí ocurrió es que bueno cayó a la noche y las reacciones fueron inmediatas toda la gente que estaba en contra del obelisco dijo hay que demolerlo completamente esto por suerte no ocurrió y simplemente lo que se hizo fue sacar el revestimiento aquí vemos las placas faltantes a la mitad o al tercio de altura del obelisco pocos días después de que se produjera la caída y antes de que se empezara la extracción del resto de las placas como precaución y ahí pueden ver algo que los curiosos que pasean mirando para arriba todavía pueden contemplar en la avenida 9 de julio que es el chalecito del señor que era dueño de la mueblería 10 que también se ve ahí el cartel de muebles 10 y que vivía en ese lugar bien fíjense que aquí aparece otra foto publicada en internet donde se ve un señor revisando el estado de esas placas pero si ustedes se fijan ahí hay una mancha muy característica que la vamos a volver a ver en la foto esta y si ustedes tienen memoria gráfica van a ver que la realidad es esta la foto del 38 ha sido reproducida en internet pero con lo de la izquierda a derecha la posición verdadera es esta bien y aquí ya tenemos al pobre obelisco cuando lo están desvistiendo de todo su revestimiento de piedras y todavía está la 9 de julio y diagonal a medio hacer de alguna manera y esto es algo también muy simpático de un error en un cartel la peña rosa de la ciudad de Buenos Aires que no es una piedra sino un error en un cartel de los que están en la zona de la reserva de Costanera aparece la identificación de una calle que si lo rotamos para leerlo con mayor facilidad dice Rosario Vena Peña Rosa eso es lo que está escrito pero la realidad es que esa calle se llama Rosario Vera Peñalosa en homenaje a una pionera de la educación infantil en la República Argentina bien esto nos lleva entonces al error que una piedra que no es una piedra en el nombre de una calle a ver cuál es el problema que tenemos para identificar las piedras hay en todo el material que existe sobre todo de divulgación ni hablar pero en algunos de los catálogos de monumentos una total ausencia de definición en la característica del material Petro se habla de piedra se habla de mármol se habla de granito pero no se especifica mucho más vamos a volver a ver este mural que está yo les había comentado en la galería Larreta un mural muy importante es el único mural de piedra que hizo Luis Ioane y la descripción que dice taracea de mármoles sobre fondo de mármol travertino si nosotros vemos el espacio donde este perdón se me fue el mural no importa aquí tenemos el mural la realidad es que no es taracea porque no están incrustados los trozos en el fondo no son mármoles sino que son materiales graníticos y el fondo ni siquiera es travertino sino que es un mármol más del tipo botichino cortado al agua o sea paralelamente a la estratificación vuelvo entonces el problema es que la gente cuando dice piedra a veces habla de granito y piedra por ejemplo distintos tipos de rocas graníticas o las distintas calizas y mármoles esto es habitual y yo creo que en las fichas técnicas de los monumentos esto debería estar claramente diferenciado no cuando digamos hacemos un trabajo de divulgación donde el material no importa pero si en una ficha técnica donde el detalle petrográfico del material es muy importante bien y luego tenemos que este hacen un poco de ruido también los nombres comerciales de los materiales y incluso cuando se utilizan materiales petreosintéticos es decir lo que normalmente hoy en día se conoce como geomateriales de construcción es decir ustedes saben un hormigón es una roca artificial hecha por el hombre en realidad pero cuando hay que analizarlo para prevención para restauración tiene que ser analizado con cortes petrográficos con estudios de tamaño de grano con toda una serie de cosas que son exactamente las mismas con las cuales las que uno usaría para clasificar una roca disculpen un segundito sigo bien esto lo habíamos visto del mural y digamos entonces lo grave del patrimonio petreo en una ciudad como la de Buenos Aires es la dificultad de acceder a fuentes de información donde estén incluidos los detalles de las características petrográficas de los materiales creo que no existe siquiera una normativa que racionalice eso como si existen muchos otros lados y es imprescindible que se involucren geólogos profesionales en estos estudios normalmente digamos gente que viene del área de la petrografía ignia metamórfica y sedimentaria es fundamental porque es lo primero que digamos hay que ver en estos temas y creo que el paso a dar y por esto creo que es importante la participación de los departamentos de geología e incluso ahora con este problema que tenemos de que no se puede salir al campo pero si se puede salir a recorrer la ciudad podríamos encarar trabajos finales de licenciatura que trabajaran sobre el reconocimiento la clasificación hay toda una serie de tareas muy interesantes que se pueden hacer sobre estos materiales para realizar trabajos finales de licenciatura bien la biografía sobre el tema no es mucha y esto es justamente uno de los grandes disparadores son oportunidades de trabajo que están abiertas para mejorar todos estos materiales que están hechos con la mejor voluntad del mundo pero con muy poca información sobre el tema de los materiales pétreos esto después digamos los que están interesados me pueden conectar a mí por correo electrónico de alguna manera y yo les puedo pasar estos datos y estos son algunos ejemplos rápidos de monumentos realizados con materiales pétreos o geomateriales cualquiera de las dos variedades pero que a veces hay confusiones muy grandes esto es digamos realizado según el catálogo digamos en amianto cemento es un amianto reforzado con fibras perdón es un cemento reforzado con fibras de amianto esto estuvo de moda en la época aunque el amianto todavía no se consideraba cancerígeno y luego problemas que tienen que ver con las clasificaciones este es el monumento a Bartolomé Mitre ahí a continuación de de Plaza Francia frente a a los jardines de digamos que van desde la facultad de Derecho hacia el zoológico uno de los documentos que digamos de los libros consultó dice que el pedestal es de granito gris lustrado no dice absolutamente nada sobre los grupos escultóricos y otro dice que está hecho en mármol blanco de Cerra Baeza en realidad Cerra Baeza no existe lo que existe es Cerra Besa Cerra Besa no hay R esto es una localidad de Carrara y es una brecha que no es lo que está utilizado ahí es decir el fondo de la imagen es esta brecha que también se la conoce como brecha medicia porque la usaban en determinado momento mucho los Medici para sus monumentos pero como ustedes pueden ver las esculturas son en mármol blanco estatuario no son en esa brecha se van acumulando falta de información errores en el fichaje digamos más oficial digamos se habla del autor se habla de quien fue Bartolomé Mite se mencionan algunas características pero no se dice absolutamente nada de lo que es el material como otra información curiosa el monumento al general San Martín en la plaza San Martín era totalmente distinto en sus orígenes y además estaba orientado distinto digamos San Martín apuntaba hacia el oeste hacia los Andes y luego cuando se lo reforma queda apuntando más bien para el lado de Retiro más hacia el norte digamos y se cambia el material ese material que es granito de Suecia cuando se le reclama al escultor que es un alemán el que hace el proyecto y propone granito de Suecia o alemán porque iba a salir más barato le dicen por qué no usa el granito de las canteras de Olavarría y este pobre hombre tiene que decir mire intenté pero la gente de Olavarría no me asegura ni la cantidad de material ni la fecha para el momento en que ustedes me dicen que tiene que estar terminado el monumento con lo cual el general San Martín no pudo tener en su monumento el granito de las sierras de Tandilia bien otro libro sobre monumentos es un libro que habla sobre la fuente alemana que está ahí frente a lo que sería el parque japonés en Palermo es un monumento donado para el centenario por la colectividad alemana y el señor que escribe dice que para la construcción de la fuente el maestro eligió la piedra calcárea concoidal que es superior al granito por su dureza y su resistencia a las influencias atmosféricas en realidad la piedra calcárea no es concoidal sino que tiene coquina es una coquina no una piedra calcárea concoidal y como ustedes pueden ver en esa foto la intemperie demostró que esa piedra calcárea no era para nada superior al granito en su resistencia a las influencias atmosféricas como cualquier geólogo podría haber dicho de entrada y luego aquí tienen la foto puede verse aquí un resto de conchilla aquí otra forma es decir es una caliza con restos de conchillas pero lo de concoidal es una mala traducción del redactor bien y luego aparece lo que estamos viendo en este monumento que la piedra se deteriora el problema de la piedra afectada por sobre todo la acción del clima y luego por la acción del hombre y estos problemas que tiene la piedra tienen tanto que ver como su composición mineralógica que define su reactividad química como con sus propiedades físicas que están en función también de la mineralogía en cuanto a la dureza de los minerales que lo constituyen pero también en cuanto a la textura y a la estructura de esa roca luego aparecen factores secundarios cuando esas piedras se suman a otros materiales que pueden ser reactivos daños que se pueden introducir durante el corte el labrado el esculpido de la piedra uso inapropiado rocas que son muy solubles puestas a la intemperie acción de los organismos hipolíquenes hongos plantas árboles y luego la acción antrópica que son los vandalismos daños intencionales y por supuesto siempre queda el problema de el daño que introduce a los monumentos los fenómenos naturales como son los terremotos las inundaciones y las erupciones bien un caso reciente de un daño este enorme producido en un monumento al trasladarlo y cambiarlo de lugar es el monumento a Colón que estaba en la plaza de su mismo nombre digamos en el sector del bajo de la casa de gobierno que fue cortado en pedazos este y trasladado y luego vuelto a armar con una tecnología no adecuada de hecho una de las responsables de esa obra renunció porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo porque estaba introduciendo se estaba introduciendo un daño a corto plazo cuando esos materiales empiecen a reaccionar este con la intemperie y con el mármol el hecho de que el lavado continuo hace que las piedras pierdan brillo y al perder brillo pierden intensidad de color esto es un edificio en la calle Florida y la foto de la izquierda es como se ve en realidad la de la derecha es oscurecida con un programa pero es más parecido a como se ve esa piedra cuando está realmente pulida las serpentinitas son típicas rocas que cuando se ponen a la intemperie pierden totalmente su brillo como en este caso se pone blanquecina una roca que era verde oscura estos mármoles de color rosado oscuro que también se ponen blanquecino simplemente por la acción del agua que salpica en la vereda cuando llueve este rozo amonítico o rozo verona que venía de Italia ustedes pueden ver claramente de dónde viene su nombre de rozo amonítico esto es en la recoleta también totalmente desgastado en su brillo por la intemperie otro ejemplo también de recoleta de materiales desgastados en este caso que se suma la intemperie me parece un hidrolavado o un arenado un poco violento el trazos estilolíticos carcomidos por el agua de lluvia y los travertinos que en muchos casos digamos originalmente venían con todas esas perforaciones selladas con materiales tipo masillas con polvo de roca que la lluvia y la limpieza violenta de hidrolavado y arenados destruyen en cuanto a su textura de terminación ni hablar del efecto de las raíces y de las ramas de las plantas en los monumentos esto también es la recoleta y en algunos casos como en este estos son las galerías pacífico esta es este un granito que viene de Córdoba que tiene ustedes pueden ver aquí sus bordes sumamente deteriorados y estas son rocas muy nuevas no tienen tiempo suficiente como primero están en un edificio cerrado como para meteorizarse segundo no son lugares húmedos y es muy probable que todo este deterioro fíjense la superficie está totalmente mellada por decirlo de alguna manera tenga que ver con un proceso de industrializado de la piedra demasiado violento demasiada presión o por ahí demasiada velocidad y vibración en el corte que hace que los contactos entre los granos de distintas mineralogías concentren los esfuerzos las vibraciones y el material se afloje y luego con el tiempo digamos va reaccionando y va desprendiéndose fisuras que aparecen a lo largo del tiempo por la sobrecarga a través de las cuales digamos si hay circulación de humedad entre la loza y la pared filtran las aguas y al salir al aire libre por decirlo de alguna manera evaporan y van dejando parte de la cal fíjense el nivel de pulido que tiene esa roca que se ve la foto se ve mi imagen sacando la foto y que es una pena que esté en ese estado lamentable esto es un edificio de la zona bancaria en el centro fisuras que se producen a veces son herencia de problemas mecánicos naturales de la roca viejas diaclasas viejas fracturas pero a veces son también problemas de maltrato durante el procesamiento de industrialización e instalación y esto es un caso clarísimo de lavado violento donde las placas de caliza que están frente al edificio que fue del banco de Boston y hoy en día es del banco chino ahí en Diagonal y Florida que ese lavado tan violento ha eliminado parte del material y ha puesto de relieve los signos fósiles que forman parte de esa roca esta es la esquina para que la puedan reconocer con facilidad estos son cuarcitas pero ya estamos viendo el tema de los vandalizados las pinturas que no siempre pueden removerse con facilidad hay rocas que si bien son poco porosas son lo suficientemente porosas como para que quitar luego la pintura sea muy difícil chorreaduras de sociedad por falta de mantenimiento y esto que es terrorífico es cuando el alto relieve me molestaba para poner un cartel no es el caso del cartel que está en ese momento era un cartel anterior que era envolvente en toda la esquina de este edificio que es magnífico y se digamos se llamó un picapedrero por decirlo de alguna manera que voló toda la ornamentación fíjense en ambos costados por las dos calles que hacen esquina y en algunos lugares cosas que eran más bajitas han sobrevivido fíjense sé que es criminal haber destruido eso en cuanto al concepto de patrimonio escultórico y ornamental arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires más vandalismo un lugar que permanentemente está vandalizado que es el monumento a Roca en la diagonal que lleva su nombre este monumento este monumento a Luis Viale en la costanera de Buenos Aires y a veces no es solo pintura es destrucción es martillazo como en este caso en el parque Avellaneda que le han golpeado la nariz y a veces las tareas de estudio y reparación de los edificios dejan marcas que no deberían quedar tan alevosas se ha sacado un testigo para ver cómo estaba fijada esa losa a la pared y ver en qué estado está el interior y luego se ha vuelto a poner en este caso más o menos siguiendo la traza de la estratificación pero sin tener mucho cuidado en que el material de unión entre el disco y el resto de la losa tuviera un color parejo aquí vemos lo mismo en una losa granítica pero ni siquiera se ha tenido cuidado de reponer el mismo disco de la misma losa y aquí lo pueden ver en dos en una misma losa en dos perforaciones aquí fíjense el nivel de pulido que refleja totalmente el paisaje de alrededor disculpen y este es otro ejemplo también del mismo edificio donde tenemos dos perforaciones de gran tamaño fíjense que aquí tenemos una perforación de las normales que tienen una pulgada y en este caso no solamente se ha hecho de mucho más grande tamaño sino que se han hecho dos juntas y se ha reparado luego se ha tapado el agujero de cualquier manera en algunos casos los restauradores empiezan a tener contacto con gente que está más vinculada a la piedra en este caso me consultaron a mí esto es una escultura que está en el palacio de la legislatura y este lo que el problema que había era que bueno por un lado esta escultura presentaba vandalismo tenía escrituras en el brazo y por otro lado tenía una situación muy extraña que era un material blanco no mate sino más bien traslúcido y mucho más brillante que el resto del material y esto a las personas que estaban haciendo la restauración les llamó la atención y me consultaron bueno la realidad es que esto que se ve aquí es una pequeña vena de calcita digamos un fenómeno totalmente natural en muchos mármoles que contienen venas de calcita menos notable en este caso porque el resto del mármol es un blanco estatuario pero digamos venas de calcita en calizas y mármoles digamos son normales aquí vemos el detalle y luego bueno esto luego se restauró y se pudo recuperar bien el aspecto original de esta escultura entonces tenemos que trabajar en la identificación descripción clasificación y catalogación de estas obras de estos materiales pétreos y identificar y hacer un inventario de los daños que pueden llegar a sufrir o que ya sufrieron y cuáles son las estrategias de remediación por un lado y de prevención que tenemos o que podemos utilizar esto se ha hecho en muchos lugares hay muchas instituciones que trabajan en esto hay muchas publicaciones esto no lo voy a leer en detalle pero fíjense que son los servicios que ofrece el departamento de geomateriales del consejo de investigaciones científicas español y de la universidad complutense con respecto a los geomateriales rocas y también materiales de construcción como ladrillos hormigones todo este tipo de cosas fíjense que la lista es extensa digamos cuando uno trabaja en serio hace muchas cosas y bueno muchas de estas cosas se publican están disponibles yo tengo muchas de ellas si a alguien en algún momento le interesa verlas en este caso se trata de los monumentos del patrimonio anteriores al siglo XIX realizados en piedra para la comunidad de Madrid y fíjense para la puerta de Alcalá por ejemplo toda la información que hay no vamos a entrar en detalle en ella pero hay cortes petrográficos hay análisis químicos hay estudios de brillo de dureza de resistencia mecánica otras publicaciones de lugares incluso hasta raros para nosotros como puede ser Etiopía las piedras nórdicas que vamos a ver después algunas y esto es un taller el taller del opificio de la Pietre Dure o PD es un taller que viene desde la época medieval perdón desde el renacimiento y que se dedica a hacer taraceas de piedra y hoy en día a restaurar obras sobre todo de piedra con técnicas manuales técnicas tradicionales conservación sostenible del patrimonio pretrio ya hay congresos hay reuniones hay actividades muy específicas de esta interrelación entre los geólogos los arquitectos los escultores bien y el último abordaje que vamos a hacer es cómo podemos hacer para una vez conseguida la información ponerla a disposición de la ciudadanía para que aprenda para que sepa y para que disfrute ese patrimonio petrio porque además aprendiendo y disfrutando nace la convicción de que debe ser protegido y conservado ejemplos de varios lados la piedra de Girona en la zona de Cataluña las rocas en la ciudad de Liverpool todo esto es geología urbana en el sentido de descripción de materiales petrios en los edificios paseos que la gente puede hacer por las ciudades viendo las piedras la ciudad de Leeds la ciudad de Huddersfield la plaza de Trafalgar en Londres o la zona de Edimburgo que digamos tienen un parque restos del viejo volcán de Edimburgo totalmente extinguido tarjetas postales que sirven para poder identificar las texturas reconocer las distintas piedras cuando uno hace los recorridos y este es un folleto que enorme de un metro y medio por un metro y medio cuando uno lo despliega que fue digamos difundido y entregado durante un congreso geológico mundial que se hizo en Florencia con toda la descripción de las piedras ornamentales de los edificios de la ciudad de Boloña y de un lado tiene el mapa con las ubicaciones y del otro lado las descripciones de los lugares más importantes fíjense que maravilloso podría ser tener algo así para nuestra ciudad con la modestia comparada de nuestra ciudad con respecto a estas ciudades que son muy antiguas y que digamos tienen una historia arquitectónica mucho más prolongada y más compleja que la nuestra pero digamos que tenemos que destacar que nuestra ciudad tiene piedras muy valiosas en muchos casos de canteras que ya no existen y que tienen que ser conservadas y valorizadas y puestas de relieve para que la gente lo sepa y lo conozca una actividad educativa muy interesante que se realiza en España son los geologías que tienen lugar en mayo y que son recorridos geológicos por la naturaleza o por las ciudades en este caso una plaza de la ciudad de Granada la plaza del Campillo y ustedes fíjense que están los ejemplos de la roca en el edificio de la caja de Granada se puede ver el granito Rapa Kimi que es el que vimos en la Catedral Rusa cuando vimos las columnas de piedra y la mal imitada la larviquita gris que nosotros tenemos muchísima aquí en Buenos Aires la larviquita verde que también tenemos chernoquitas que también hay ejemplares y calizas y mármoles que hay en todas partes y ese folleto digamos que esa hojita que se le da a la gente ese día para el recorrido tiene las fotos con los ejemplos de las texturas de las rocas y las obras en las cuales se ven y ustedes seguramente ven la imagen de la mano izquierda les hará recordar montones de revestimientos de edificios de Buenos Aires con esta larviquita que a principios del siglo 21 fue designada piedra nacional de Noruega y entonces vamos a ir a un poco la propuesta que yo había hecho dentro de un proyecto aprobado por por el gobierno de la ciudad para ser financiado por las empresas a partir de su impuesto a los ingresos brutos y el proyecto este lo que proponía era completar el relevamiento de las piedras ornamentales pisos paredes umbrales y monumentos de la calle Florida para generar una guía geológica ornamental de la calle Florida aquí tienen este es en la página web el aviso del proyecto que es el loguito tiene patrimonio petrio de la calle Florida no quiere decir Pepe en la calle Florida como me dijeron algunos amigos con un poco de maldad y ese proyecto tiene como objetivo reconocer los materiales petrios determinar su valor patrimonial este indicando por ejemplo porque en muchos casos se puede saber canteras de origen fecha de llegada características digamos en que otros monumentos y lugares ha sido utilizado hay muchos para hacer y luego generar acciones y materiales destinadas a su divulgación a nivel turístico a nivel profesional y también digamoslo y ahí no estaba en la diapositiva no lo puse pero si está en el proyecto para la capacitación de los docentes que tienen que dar temas de ciencias de la tierra temas que tienen que ver con rocas y con materiales geológicos en las cunas aquí tenemos esta roca que ahora es la piedra nacional de Suecia la larviquita en un edificio magnífico que es un edificio de valor patrimonial en la calle Florida otro edificio de la calle Florida con unas rocas en este caso unos mármoles muy interesantes con estilolitas fíjense que casi podríamos agregarle una letra china y esto se convierte en un dibujo a la tinta china una montaña una de estas típicas tintas chinas chinas justamente pero además podemos utilizarlo para enseñar qué es una estilolita cómo se genera el proceso de disolución de la roca por efecto de la presión y la presencia de fluidos en su porosidad mientras este material va entrando en la historia geológica digamos la idea de una compresión que genera el desarrollo de estas estructuras o cosas más complejas todavía como en este caso de un mármol por toro que tenemos también ejemplos en la ciudad uno de ellos unos zócalos muy deslucidos hoy en día en la fachada de la calle San Martín del banco central y ahí tenemos dos fenómenos por un lado el de la estilolitización por efecto de la presión y la circulación de fluidos pero luego tenemos una inyección de material claro fluidos que circulan y que ya no disuelven sino que depositan calcita que recristaliza pero como es una calcita que ha circulado por otros lados viene sin esa impureza negra de materia orgánica que en general es la que da ese material carbonoso el color negro entonces estas cosas nos van contando una historia que en muchos casos interesa y apasiona a la gente cuando uno le empieza a enseñar a leer las trazas los rasgos texturales de los materiales petro esta muestra no es de aquí pero aquí hay ejemplos muy semejantes porque este negro marquina se ha comercializado muchísimo esto es del norte español del país vasco pero se ha comercializado por todo el mundo si ustedes se fijan todo este sistema de venas puede ser interpretado en áreas de dilatación en sistemas de cizallamiento de desplazamiento lateral que van abriendo y van controlando esos desarrollos que nos permiten interpretar los campos de esfuerzo que finalmente fueron los responsables del desarrollo de todas esas estructuras en este caso digamos tenemos un neis bandeado y fíjense que podemos interpretar perfectamente el desarrollo de las bandas de cizalla y como esas capas del neis claras y oscuras fueron deformándose en un momento en que las condiciones de presión y de temperatura facilitaban esa deformación dúctil y también nos sirven muchos casos para reconocer fósiles hay muchas piedras habíamos visto el rozo Verona con sus amonites pero digamos hay muchísima variedad de rocas con fósiles en la ciudad de Buenos Aires y se puede hacer exclusivamente también un recorrido paleontológico por las calles de Buenos Aires estas son estructuras estromatolíticas más difíciles de identificar como fósiles para la gente que no está especializada pero que bueno es parte de esa narrativa de la explicación de la textura de la roca algunas de las rocas ornamentales que pudimos identificar en Buenos Aires y esta lista es breve hay muchas más tenemos el Carrara Blanco el Bardiglio que es un Carrara Gris que se usó mucho el Carrara de Cerabetza el Rosso Verona el Travertino de Tívoli el Rosso y el Verde de Liguria el Negro Belga el Travertino de Irán el Campan Verde que venía de Francia Onix que venían de Pakistán la Virquita de Noruega esta que vimos en la calle Florida las Coquinas las Coquinas de Bilbao y los Granitos Rapa Kiwi de Suecia hay muchos más a los que les interesa el tema hay algunos artículos que escribí yo que están publicados en esta página web de un grupo de gente que trabaja en conservación de monumentos y hay un trabajo que hicimos en su momento con Leonor Carrillo una profesora española que vino a Buenos Aires y aprovechamos para hacer este trabajo sobre las litologías y estructuras identificables en las rocas de la calle Florida con esto vamos terminando con un monumento a la piedra que no lo puse antes para usarlo para el cierre que está en la Palaza Intendente Alvear en la Recoleta que si bien figura como un monumento a la piedra y es obra de Omar Darío Estela es un homenaje a la voluntad de los pueblos del tercer mundo y que la piedra de fondo que hemos visto en algunos casos y en ningún momento hablé les cuento que esta es una piedra que está en la calle Florida pero que ya no se puede ver porque la han tapado con autoadhesivo negro para pintar publicidades de venta de sándwiches del bar que está en la galería es un crimen es una piedra única yo solamente la he visto en ese edificio en la diapositiva no se aprecia el brillo es una piedra muy dura y el brillo amarillo es casi dorado así que bueno con esto les doy las gracias y digamos damos por finalizada la charla muchas gracias no por favor gracias a ustedes queda el correo electrónico muchas gracias a disposición de ustedes para hacer cualquier consulta que quieran hacer bueno yo como aporte y como más bien aporte digo estoy haciendo una una carrera de especialización en la UBA yo soy de Salta y soy arquitecta por eso me interesó me interesó mucho este tema así que probablemente si esté haciendo consultas para mis trabajos finales genial perfecto encantadísimo sí sí lo mismo me pasó también yo tengo una carrera en conservación justamente de obras y además estudio geología ahí en la UBA así que nada me interesa mucho la unión de ambos temas así que seguramente también le voy a escribir oíme y a qué altura de la carrera de geología estás en este momento y en cuarto año más o menos entre casi cuarto quinto bien o sea que todavía no vas a encarar tu trabajo final sí estoy viendo sí la idea justamente es empezar ya a ver hacia dónde o cómo podría apuntarlo claro porque esta posibilidad de trabajar sobre rocas del patrimonio monumental o digamos arquitectónico es perfecto para vos sí 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 es que justamente era mi idea incluso cuando empecé la carrera de geología pero bueno es como más difícil dentro de digamos de la geología apuntar para ese lado porque como que no hay muchas personas pero pero justamente es una dificultad y es la oportunidad de abrir camino en eso sí 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 me encanta es la idea es más desde que empecé tengo la idea de juntar ambas la posibilidad de viajar al exterior a hacer cursos de capacitación y especializaciones está siempre abierta y digamos es un camino que se abre en la Argentina no hay mucha gente trabajando en eso la gente que restaura piedra lo hace con la mejor voluntad del mundo con un cierto conocimiento pero hace falta avanzar sí 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 totalmente estuve yo después seguramente ahora en un ratito le escribo y le mando que yo estuve haciendo algunos cursos no afuera pero acá o congresos y etcétera como para tratar de aunar un poco todo así que ahora en un ratito le escribo y nada y le comento un poco perfecto bueno muchísimas gracias gracias a ustedes y cerramos entonces la transmisión perfecto muchas gracias gracias no de nada gracias 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 gracias